Pero no, está súper bien, yo primera vez que vengo al centro de la lucha es espectacular. ¡Hola! ¡Que va el tobogán! ¡Que va el tobogán! ¿Y a ti? El tobogán. Y a ti sube y baja. Y a ti sube y baja. Oye, sí, todo está muy bonito, grandioso, bien bonito, todo espectacular, o sea, me ha gustado a mí mucho. Ya llevo varios años, asistimos, mayormente todos los años asistimos, pero sí, en verdad nos ha gustado mucho, ha estado muy bonito este año. Bueno, realmente sí, la apertura del regla de las niñas, realmente fue muy emotivo, y sí, bonito, el encendido completo, me pareció bien bonito, espectacular. ¡Suscríbete al canal!